muy buenas a todos chicos soy call gamer 05 estamos aquí en una nueva carrera se llama go surfing estamos con el señor juanes 39 80 franco 0 47 y el señor este edu vamos a ver cómo se nos da como es una rampita saca que nos llevan por encima del agua entonces lo que influye pues es obviamente él las olas no entonces esperamos a ver si lo podemos hacer bien por el momento me he quedado cuarto vamos a ver si podemos porque la carrera tampoco es muy larga y el tercero vamos vamos lo importante sería lo importante sería que empujar los empujar los vamos a ver si puedo llegar porque la carrera creo creo que no es muy larga importante sería ver si de pronto las las olas los tumbaran a ellos y pudiéramos alcanzar no se me están yendo problemas que las olas lo complican aún no y es para estos coches la carrera no ya se va a terminar terminó primero edu segundo ya terminó el franco y yo no lo que no se queda acá no chaval ya como que viene aquí el tercero el otro no mantita se voy a quedar cuadrado en el cuarto ellas quieren jugar aquí encuentran el link en la descripción chicos esto fue una carrera así rápido que pues encontré y me parece como como curiosa lo bacán que sería entre varias personas pero que no conectar más suscriptores un saludo para un un saludo para todos su amigo colgamer 05 nos vemos en el próximo vídeo chao